Dice Valero77, en par de meses logré avanzar lo que no había avanzado, lo que no había logrado en tres años. Decía yo que yo llevo 12 años como barbero, bueno, que empecé a cortar cabello, pero hace tres años como que decidí abrirme, así como tres años aproximadamente, abrirme al conocimiento, a decir, parce, no sé nada, porque me senté a conversar con una persona que sí se educaba, que llevaba menos tiempo que yo en la industria, que había logrado mucho más cosas que yo, y me decía, parce, esto, esto, ¿sabes de esto? Hablemos de esto. Yo no sabía nada, yo me quedé así. Ese día tomé la decisión de empezar a aprender, de educarme a mi manera, pero de aprender y he logrado más en estos tres años que lo que había logrado en los años anteriores, previos a mi carrera como barbero, como profesional. Entonces parte de ahí dejar el orgullo a un lado y empezar a entender que si tú no te educas y aprendes cosas nuevas, te vas a quedar ahí estancado y tu conocimiento se va a ver afectado. Tu conocimiento como profesional se va a quedar afectado y se va a ver afectado y te vas a quedar estancado en el tiempo y congelado. Entonces cuando llega una persona y te dice, hermano, no sé, que te hable de un tema, aunque esté en tendencia y que sea actual, y tú no sepas qué responder, cómo te vas a sentir. Y cuando esa persona que lleva un año como barbero, compró casa, carro y demás cosas, siendo profesional de la barbería y tú que llevas X cantidad de años no has podido lograr nada, cómo te vas a sentir. Va a decir, ok, o el error es mío o el error es del sistema. Ya no, el error es tuyo. El sistema está avanzando y creo que la tecnología también que yo era de los barberos de máquina de cable todavía. Yo no suelto mi máquina de cable, pero eventualmente tuve que adaptarme a las máquinas inalámbricas porque yo decía nada, pero esas máquinas no tienen la misma potencia. Papi, la industria está avanzando. Usted quedase pegado al pasado. Avance con la industria. Sea parte de la historia y el crecimiento a esta vuelta, weón. Si no, pues no pasa nada. Creo que cada quien trabaja como le dé la gana. Parse, a mí me han ofendido, weón, cuando yo digo edúquense, hagan esto, hagan lo otro. Yo no soy el que más educa. Yo no soy el que más educa, señores. Pero cuando yo les digo a ustedes que la educación les abre puertas y les abre esto, se los estoy diciendo porque me ha servido. No soy el que más va a seminarios, pero lo que aprendo lo aplico, weón. Y eso me da una balpa decirles a ustedes, edúquense, aprendan. ¡Ay no, Glenn! Pero cada quien hace lo que le dé la gana, cada quien trabaja como quiera. El otro día hice un video diciéndoles, hombre, ustedes creen que está bien trabajar en pantaloneta, en camisetas cortas, en chancleta. Parse, claro que no está mal, pero a nivel profesional, si tú no cambias esa mentalidad y le mejoras a incluso, a ver, incluso en esa parte, de tu imagen, pues, bro, estás perdiendo un mundo de posibilidades. Entonces me decían, cada quien trabaja como quiera. Usted debe ser sapo, que no sé qué. Papi, no estoy siendo sapo, le estoy dando un consejo. Tómelo como si yo fuera su primo, su amigo, su parcero. ¿Ya? Pero no. Bueno, en el mundo estamos y de todo se ve en la viña del señor. Yo definitivamente me estoy dedicando a lo que me apasiona, bro, y es compartir mi energía. Esto que ustedes están viendo es energía. Pura energía positiva, weón. Punto. Y ahí en adelante, lo que quiera pensar la gente, pues ya realmente no es mi responsabilidad. Pero la industria está avanzando. No es culpa del sistema, es culpa tuya. Es tu ego, es tu orgullo banal. Es orgullo banal que no sirve para absolutamente nada, bro. Sal de ese closet de no quiero aprender, no quiero. A mí no me interesa, yo soy el mejor. Yo ya con lo que sal de ahí, bro. Ábrete al mundo y muéstrate como una persona que no sabe nada. Decían por ahí, esto no lo digo yo, no sé quién lo dijo exactamente, pero para aprender hay que aprender a desaprender. O sea, olvídate de lo que sabes. Olvídate de lo que sabes. Para poder aprender tienes que abrir la mente, porque si tú vas a aprender un concepto nuevo y lo vas a calificar y lo vas a juzgar con tu conocimiento previo, ya después de que lees y entiendes el concepto, empiezas a armar el rompecabezas, dices esto va, esto no va, pero primero abre tu mente. Ya. Punto. Punto.